La UNAJ es muy importante. Y queremos convocar a todos para el lunes 13. En contra de este ajuste que se está haciendo. Esperamos a la gente de Varela, de Quilmes y de Verasatil que nos acompañe. No podemos faltar porque pensar en alguien que necesita algo es pensar en todos. Acompañamos a la UNAJ para que el desarrollo educacional y cultural de Florencio Varela siga el crecimiento. Es muy importante que todos nos unamos para que esto siga. Te esperamos, sé protagonista. Ayudanos, vení con nosotros. El 13 de agosto, salvemos la universidad.